chicos buenos días desde puerto rico acabamos de llegar lo primero que hicimos al desembarcar fue venir una fortaleza que es la fortaleza de san juan y dicen que la vista es muy bonita que lugares super lindo y este lugar supuestamente se demoró como 120 tantos años en construir y básicamente en un lugar muy estratégico para puerto rico porque puerto rico está rodeado por corales entonces todos los barcos tenían que rodear y entrar justo por aquí al frente ni siquiera puedo hablar esta vista es fantástica chicos me encantan los colores ah quieres decir hola el es israel nos está paseando aquí en puerto rico y acabamos de llegar a las cascadas que se llaman coca la coca falls estaba 35 minutos de san juan antes las escenas que vieron fue de san juan viejo creo que fue mi parte favorita no es que haya conocido mucho porque apenas llegamos aquí unas horas pero me pareció totalmente hermoso muy pintoresco súper hiper desarrollado bueno ya saben que puerto rico es territorio de eeuu entonces si hay mucho dinero de eeuu aquí y todo es demasiado lindo me encanta miren esta cascada que hay por aquí regresamos al viejo san juan y chicos tengo que decirles que este lugar es uno de los más hermosos que he visto hay colores por todos lados las casas son hermosas todo tiene marcos blancos todo está súper limpio y la gente que puede decir a la gente son increíbles ustedes chicos tengo que admitir que san juan me ha impresionado por completo este lugar es maravilloso chicos si tienen la oportunidad de venir aquí la parte vieja de san juan es un lugar que no pueden perderse gracias gracias un día increíble, bienvenido de conocerte, muchas gracias a Israel bienvenido, bienvenido eres bienvenido gracias este es el lado que no me gusta mucho de los tresueros y es que tienes muy poco tiempo para poder visitar las ciudades con dolor de mi corazón me tengo que ir de san juan adiós chicos, me voy con salsa, me voy feliz y la próxima parada va a ser jamás, nos vemos por allá hola, soy Philip, Cristian, bienvenido de conocerte Cristian, bienvenido de conocerte bienvenido de conocerte disfrutamos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias el primer lugar en el que vamos a parar son las escaleras de la reina y son 65 escalones que se hicieron por esclavos antes era una una colina una empinadita y estas personas se demoraron 6 años en construir eso y lo más increíble es que se hizo del mismo material que era la colina entonces simplemente no construyeron, no trajeron otros materiales para construir la escalera sino empezaron a tallar y a tallar hasta que pudieron formar esta hermosa escalera y antes eran 66 escalones, solo que pusieron concreto aquí y empezaron a construir un poco más así que ahora solo son 65 y un poco más y se van a deshacer de este de aquí así que tal vez pronto van a ser 64 ahora vinimos a Junkano Beach y es una playa que tiene un montón de restaurantes chiquititos estamos sentados en una mesa al lado del mar listos para comer ok, nos hemos pedido para probar una bebida tradicional un coctel tradicional que se llama Sky Juice y es este de aquí oh, raro tiene agua de coco tiene leche condensada tiene gin y otra cosa más que no me gusta vamos a probarlo no sé, me gusta es raro no sé cómo va a sentirme al respecto es raro, ¿verdad? ok o sea, no está feo, está muy rico pero es raro, o sea, no sé no sé a qué sabe como que ningún sabor resalta no resalta el coco, no resalta la leche condensada es como una mezcla rara pero agradable muy rico ahora nos pedimos una ensalada de conchas y vienen con como unos nachos unos tostitos y una ensalada súper fresca, tropical que tiene obviamente conchas para que esto tenga más sentido las conchas son muy importantes aquí en la zona más tienen son impumensas las tienen en mercados por todos lados junto al pescado así que es algo muy popular para comer aquí voy a probarlo y les voy a contar qué opino me gusta me gusta mucho lo que acabamos de comer nos costó 31 dólares es bastante caro solo por un coctel un vasito chiquito y una ensalada de conchas sí es muy, muy, muy caro los que estamos sorprendidos acá vamos a llegar a Atlantis que probablemente es el hotel más importante de aquí de las Bahamas literal está en una isla entera los dueños de este hotel prácticamente son dueños de una gran parte de Bahamas tienen muchos proyectos tienen muchos territorios tienen uno de los parques acuéticos más famosos que he visto probablemente lo han visto por las redes sociales en internet es uno que tiene como una resbaladera que cruza por una piscina o un lago lleno de tiburones estoy muy emocionada por hacer eso estoy muy emocionada por entrar a este lugar así que acompáñenme a ver este lugar que está tan increíble estamos entrando a la resbaladera que les dije que es súper conocida y abajo tienen estos vidrios donde se ven los tiburones y todos los peces wow wow hemos venido a dejar nuestras cosas en un locker porque tenemos demasiadas cosas y hay muchas cosas con agua entonces no queremos que nada se arruine tengo mi bikini y me voy a cambiar de una vez para ir a pasear por este parque que está hermoso estamos en un acuario y la verdad es que hay muchos tipos de peces pero lo que más me gusta es que lo que ves aquí lo puedes ver de más cerca si es que decides nadar con huellos esos peces son gigantes son más grandes que la cabeza de Cristian nunca en mi día vi en estos peces tan gigantes estoy a punto de llorar porque Cristian quiere obligarme a tirarme de eso es demasiado empinado y me da terror las alturas en serio no me quiero salir en serio no me quiero salir literalmente tiene aquí arriba y no se quiere mover hasta con mi tira porque dice que tengo que superar mis miedos es tan fácil es tan fácil es tan fácil es tan fácil porque 7 años 7 veces no 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 ese no ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! Ok, estoy en el chute. Ya, estoy en el chute. Ya, estás siendo llamado. ¡No, no, no! Solo no quiero hacer esto. Tienes que hacer esto. ¡Cati! I love you, I love you You're alive I was too scared If there is a picture it would be like Was it fun? No, I'm shaking, it was horrible It took me like probably 10 minutes To talk her off the ledge, but she did it Oh God Proud of you Thank you You're among the leagues of the 7 year olds now Congratulations Chicos, fue horrible Cerré los ojos todo el tiempo No vi nada, no vi los tiburones Estaba como así Horrible En serio, no lo disfruté Estaba tan asustada Y fue tan empinado Que no pude gritar O sea, estaba como que tratando A abrir la boca para gritar Pero todo el viento que me entraba No me dejaba gritar Y todo eso pasó en 3 segundos Ya de ahí llegué hasta abajo Y cuando llegué la niñita Que me estaba animando a saltar Me estaba esperando Súper linda Y me dijo Estás bien, te gustó Y yo, no, no me gustó Pero lo bueno es que estoy viva Qué vergüenza Todo el mundo me tuvo que hablar Hasta la gente que trabajaba Y era como No, no tengas miedo Y ya, por eso lo hice Pero, Dios Lloré un poquito Y aquí es la principal razón Por qué lo hice vídeo Gracias Peer pressure Te tu pres como Peer pressure Y se tu presion Yo soy muy orgullo de ti Te lo hice Sí, te sentó bien Accompliendo cosas No Put it there.